Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el número email y el número de serie en Realme C55. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y en Ajustes buscamos más abajo la pestaña Información del dispositivo. Es una de las últimas. Y aquí buscamos más abajo la opción, creo que Estado. Sí, y como ves aquí podemos ver el número email. Y el número de serie aparece más abajo. Mucho que haces por ver el vídeo, déjame te comentar ahí abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.